Gracias. 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 Esta es tercera llamada. Comenzamos. Si no ha de ser mía, prefiero mejor la muerte. Fragmentos del amor romántico, siglo XIX y XXI. Archivo para la memoria. El Archivo para la memoria es un programa académico y archivístico que nació en el año de 2005 vinculado a la maestría en Historia de la Sociedad Contemporánea en la Ibero en Saltillo. El fin que lo mueve y orienta es rescatar, organizar, difundir entre las actuales y futuras generaciones los vestigios de la vida cotidiana de las familias, personas, instituciones y empresas familiares generados desde el periodo nuevo hispano hasta 1980. Las cartas que las familias amontonan, guardan en atados, protegen y ocultan celosamente en baúles, armarios, cajones, libreros y aún en sótanos, cocheras y cuartos de cachivaches, generación tras generación al paso de los días, los meses y los años nos permiten develar al sujeto histórico llamado familia. En los papeles familiares encontramos cartas, fotografías y tarjetas postales que van y vienen entre los miembros de la familia cercana como esposos, padres, hijos, abuelos y de la no tan cercana como tíos, primos, compadres y amigos. En esos papeles se descubren historias que sólo tienen lugar a propósito de padres, abuelos, parejas o amigos. Estos personajes son los protagonistas de historias particulares, diferentes de la historia escrita sobre los grandes acontecimientos. Antes de iniciar la lectura, quiero decirles que nos da mucho gusto estar con ustedes y compartirles un esfuerzo de divulgación de la historia para un público amplio. Como nuestro interés se centra en la vida cotidiana, en la vida privada, pensamos que sería buena idea hablar sobre el amor. El amor como un pretexto para poner un pie adentro del terreno de la historia. En esta lectura queremos destacar dos ideas. La primera, el amor que a algunas personas les parece un concepto eterno, se transforma y por tanto, como otros muchos vinculados a nuestra vida cotidiana, es un asunto que trabaja la disciplina de la historia y segundo, la historia que aparentemente refiere a un pasado que no cambia, también se transforma radicalmente. Hace 30 años hubiéramos hablado de la Revolución Mexicana u otro tema de la historia nacional, pero hoy hablamos del amor. De manera que el pasado está más vivo que nunca. Imaginemos ahora y por algunos momentos que entramos a la atmósfera de lo familiar, de lo íntimo. Caminemos juntos al encuentro de eso que llamamos amor. Amor eterno, si no has de ser mía, prefiero mejor la muerte. Dichas palabras nos remiten al sentir de múltiples parejas de enamorados a lo largo del siglo XX. La correspondencia amorosa de ese siglo es una ventana que nos permite ver una forma de amar que hoy se encuentra en proceso de extinción, el amor romántico. A la pregunta que plantea el título, amor eterno, la disciplina de la historia nos dice no. Los modelos del amor y las formas de expresarlo son históricas y por ello cambiantes. Antes de que apareciera el amor que conocemos como romántico, hubo otras formas y vendrán otras más que se instalarán por un tiempo para después marcharse. En efecto, antes del amor hasta la muerte o amor romántico con el que soñamos muchos de los aquí reunidos, se vivía otro tipo de amor, conocido entonces como el concertado entre los padres de los novios. El mundo entonces parecía funcionar de acuerdo a ello, eran los tiempos en que los padres tomaban la iniciativa. Más tarde, en el siglo XX, se filtró una nueva forma de estar enamorado. El matrimonio debía brincarse en el amor eterno, se decía en la selección de una pareja única y singular. A partir de entonces, los padres aceptaron la decisión de la pareja y los enamorados creyeron lo del amor eterno al pie de la letra y se subieron al barco del amor. Quizá debiera decir no subimos al barco del amor, porque esas convicciones corresponden a mi generación. El mundo tampoco se detuvo en esta forma de amor romántico. En años recientes, las parejas establecen otros lazos que no necesariamente implican la permanencia, basta observar la velocidad con la que se hacen y deshacen los noviazgos y matrimonios. En esta lectura de fragmentos de cartas, de versos, de diarios y de memoria, destacaremos expresiones del amor romántico en tres momentos, en el noviazgo, en el viaje de boda y durante la vida de casados. En esos fragmentos veremos diversas caras del amor, la del amor exaltado, la del sufrimiento, la de los celos, la del amor soñado y la del dolor por la amada ausente. Los protagonistas son hombres y mujeres comunes que desde lo cotidiano disfrutan del amor, sufren, lloran, gozan, extrañan. Al distanciarnos e identificarnos con estos fragmentos, el público amplio entrará a la disciplina de la historia por otra puerta que aquella que les abre los libros de texto, probablemente más vital, más emocionante y sobre todo vinculada con su vida cotidiana, es decir, con más sentido para ellos. Vayamos al primer momento. Expresiones del amor romántico entre novios. Durante una buena parte del siglo XIX, el amor por conveniencia o concertado predominaba entre las parejas. Al finalizar ese siglo, una nueva forma de amarse vislumbra. El nuevo modelo involucra la decisión de escoger pareja entre los novios. Parcel sí para el matrimonio. Las cartas que nos introducen a este cambio refieren a una pareja de novios de finales de dicho siglo. ¿Ya? Estaba todo planeado. Dolores y Jesús. Dolores, la novia, vivía en Parral y Jesús, el novio, en Saltillo. Lo que en principio auguraba un matrimonio dichoso en unos cuantos meses concluyó en un desenlace fatal. Escuchemos las apreciaciones de una suegra de esos años sobre la futura esposa de su hijo. Ignoro sus antecedentes de familia. Saltillo, enero 29 de 1889. Señorita Dolores Urias, Jiménez Chihuahua. Apreciable señorita. Hace algún tiempo que mi hijo Jesús me dijo que había pensado ya de una manera formal en el matrimonio y que viendo reunidas en usted todas las cualidades y virtudes que son indispensables en una mujer para llevar dignamente el título de esposa, había tenido verdadera satisfacción en elegirla para que fuera la compañera de su vida. Ardientemente deseo yo también que esa unión se verifique cuanto antes, sin contratiempo alguno. Pues si bien es verdad que yo no tengo el honor de conocerle a usted e ignoro sus antecedentes de familia, confío sin embargo bastante en los sentimientos y el corazón de mi hijo, para no juzgar ni por un momento siquiera que haya podido hacer Jesús una mala elección, por lo cual he dado desde luego mi más completa aprobación, lo mismo que lo han hecho sus hermanos y demás familia. Sentiré únicamente no poder acompañar a usted y a mi hijo en ese día feliz para él y no serme posible autorizar más ampliamente con mi presencia el acto más solemne de su vida, pero mi amasada edad y mis achaques me impiden tener esa satisfacción que tan grande sería para mí como para todos mis hijos. Dolores asistió en 1889 a un baile en Chihuahuas y se le ocurrió ponerse el vestido rojo que Jesús, su novio, le había regalado para usarlo en su futura vida matrimonial. Ya en la fiesta no pudo negarse a bailar con el gobernador. Señor, sírvase devolverme el portaplumas. Jiménez Chihuahua, agosto 18 de 1889. Señorita Dolores Urias, presente. Señorita, con la convicción íntima de que tanto usted como yo hemos sufrido un grasísimo error al suponer que unidos en matrimonio podríamos ser felices y siendo tiempo aún de evitar esa unión, con la cual sólo conseguiríamos nuestra mutua desgracia, me ha parecido prudente, racional y justo dar a usted las debidas gracias, terminando de una vez y para siempre nuestras relaciones amorosas. Le mando a usted sus cartas, un retrato y un anillo. Los objetos que faltan se los mandará a usted próximamente mi familia. Sírvase devolverme un portaplumas que le regaló mi madre. Los retratos que le mandó mi hermana, y un obsequio de mi sobrino Ramón Rodríguez, lo mismo que mis cartas, retratos y papeles. Jesús. Estos fragmentos que acabamos de escuchar formaron parte de una carta guardada celosamente en una caja fuerte, junto con el retrato y mechón de cabello de Dolores. Vale la pena aclarar que el novio permaneció soltero toda su vida. ¿Hu? Sírvase nets. ¿Lincón, yo por ejemplo, en un chico guarda. Sírvase, ya. No, yo por ejemplo, en un chico guarda. ¿Esta caja gusta? No, yo por ejemplo, en un chico guarda. ¿Lo he hecho? Es un chico guarda que mire. Es que, yo por ejemplo, en un chico guarda, un chico guarda que estaba presente. El chico guarda que en un chico guarda que la No sé, nena, ¿qué me sucedió cuando...? Emilia y... El amor romántico se empieza a imponer en los albores del siglo XX. El lenguaje se libera y el sentimiento mutuo de ahora en adelante deberá fluir solo entre los enamorados. En esa atmósfera vivía Emilia Charles. La joven residía en parvas con sus padres y hermanas. Seguramente fue una mujer muy atractiva, pues sus más de seis enamorados se dirigieron a ella con una retórica inflamada y romántica. En estos fragmentos, uno le declara su amor desbordado, otro le expresa el dolor que le causa su ausencia, le reclama su desprecio, y un pretendiente más se lamenta de su olvido y de su indiferencia. Encontraré eco en su alma 11 de septiembre de 1915. Señorita, antes de empezar mi carta, le suplico me perdone que por primera vez me permita llamar su atención, pues razones poderosas me obligan a hacerlo, máxime cuando tengo que hacerle una declaración que ni el tiempo ni la fuerza de voluntad han podido evitar. Sí, es justo que dé aceptación a mis sentimientos, ya que no puedo soportar la duda que durante tanto tiempo me martiriza. He sufrido tanto que he tomado esta determinación. Ha llegado la hora de hacerle ver que a usted es el ángel que me sacará del caos en el que me encuentro. En una palabra que a usted es la virgen por quien mi corazón hinchado de ardiente frenesí le ha formado un templo en mi alma para adorarla. Le suplico me perdone la forma en que me he expresado, pues careciendo de conocimientos intelectuales no me es posible transmitir mi pensamiento al papel o darle forma a mis ideas, pero créanme, esta declaración es la voz del corazón la que ha dicho. Por lo tanto, encontraré eco en su alma a usted le corresponde determinar. Manuel, ¿Cómo no extrañarte? 25 de octubre de 1920 Mi nena, ¿no te imaginas los días tan tristes que he pasado lejos de ti? Pues me parecen las horas más tristes de mi vida, pero tus queridos renglones son los únicos que han podido consolarme. Nenita, ¿por qué crees que no te extrañé? Si tú eres la única que me consuelas y que me mimas, ¿cómo no extrañarte? Desesperado estoy por verte. Dime cuándo vienes, porque ya sabes que yo soy muy pesimista y tengo algunos presentimientos. Pues sé que Adela no está mala. Recibe muchos besitos de tu Manuel. Yo ya no siento. Monterrey, Nuevo León. Octubre 11 de 1939. Espero hayas recibido de conformidad tus cosas. Perdona la tardanza. Después de pensar bastante, opté por dejarte que hagas lo que tú quieras, porque es mejor cortar a tiempo y no después. Porque es más triste, pero en fin, yo ya no siento. Mi corazón ha sufrido tantas decepciones que ya no se siente tan desfallecido al truncar los crueles y falsos corazones, porque se encuentra ya bastante encallecido. Para mí, en amor, el sufrimiento es mi comida. Tu falso amor que muy pronto quedó inerte, pasaré a anotarlo al diario de mi vida. Después, cobijado con la interterie de mi suerte, esperaré el curso de mi vida. Gracias. Seguí. Esther y José María El noviazgo de Esther y José María se extiende cinco años. Las cartas que se envían inscriben la conversación entre los novios ausentes. Esther viaja al Aredo con su familia y pasa en dicha ciudad largas temporadas. Su novio José María le platica del diario trajinar de su vida. Le comenta acerca de los bailes, del trabajo, del box y del cine. Pero sobre todo le escribe que la recuerda, la extraña y la quiere. Sus misivas las inicia así, mi muy querida Prietita. Acuérdate mucho de mí, General Cepeda, 1928. Señorita Esther Dávila, querida Prietita, hace más o menos 15 minutos que llegué del baño. Fui con Rogelio y un hermano de las García y me acordé mucho de ti porque te gusta mucho bañarte. Y si vieras lo lindo que estaba, qué Guanajuato, ni qué nada. Fuimos a caballo y me divierto bastante. Pero siempre no me siento muy bien porque tú estás lejos. Espero que tú estés contenta y no tengas cuidado por mí, pues bien sabes que nada que te disguste he de hacer. Acuérdate mucho de mí en cuanto den las 10 de la noche que a esa hora le daré siempre un beso a tu medalla. Saluda muy de mi parte a todos los de tu casa y tú recibe el cariño de quien siempre te ha de querer, José María. Me porté como es debido. Saltillo, Coahuila, 10 de septiembre de 1929. Señorita Esther Dávila, Clarero, Texas. Querida Esthercita, me sentía muy raro sin ti y te echaba mucho de menos. Pues ya ves que el domingo siempre andaba todo el día contigo. ¿No tengas cuidado por mí? Pues me porté. ¿Cómo es debido? Pues ya estoy bastante grande y te quiero mucho como para hacer una tontería. Hoy en la noche voy a ir al cine algo en humo. ¿No gustas? Si tuviera un aeroplano iba por ti y ese mismo día te regresabas. Pero como soy pobre, no llego ni a carreta. Dices que tienes miedo que vaya, porque allá hay muchachas muy bonitas, pero eso no es verdad. Pues como tú estás allá, todas me parecerían feas. Y además, todas tus amigas han de tener ya su gringo pecoso, pero rico. Y yo pasaría desapercibido. Espero con ansia tu regreso. José María. No voy a dejar de quererte mucho, mucho. Santillo, 23 de septiembre de 1929. Señorita Esther Dávila, Laredo, Texas. Mi muy querida Prietita. Dices que tú te imaginas mucho porque fui al baile. Pues te diré que por mi parte no hubiera ido, pero tenía que llevar a mis hermanas. Pero puedes estar tranquila. Pues no baile mucho. Nada más con tus amigas, con una que otra muchacha desconocida, con las que me recomendaste que no bailara, no lo hice. Tú no me dices si bailaste mucho, que es lo más natural. Pues los tontitos de Allasta se quedarían viscos con mi muchachita. ¿Y yo qué quieres que diga? Pues tú me expusiste que eran órdenes de tu mamá Cuquita. Pero no por esto voy a dejar de quererte mucho, mucho, como tú sabes. Ahora y una vez más. Estoy viendo que no puedo estar sin ti, pues la mayoría de las noches se me hacen años y no quiero ir a ninguna parte porque no me encuentro bien. Luego, luego me fastidio. Siempre tuyo, José María. Lo, lo. Saltillo, Coahuila, 14 de octubre de 1932. Señorita Esther Dávila, Laredo, Texas. Muy querida Esthercita, yo te había dicho que no compraras tantas cosas sin hasta que yo te diera con qué. Pero has comprado muchas cosas. Tú sabes lo que haces, pero está bueno que ya dejes de comprar y no le pidas más a tus padres ni a tu bollita. Al fin y al cabo no hay mucha prisa y yo creo que para fines de noviembre te daré para tu equipo y demás ropa y chucherías. Pero desde luego, te suplico que ya no le pidas dinero a tus papás, pues bien sabes que no nada más tú eres. Love, love, José María. No te olvides que alguien que te quiere mucho está en Saltillo, por lo que está bueno que eres el ancla. Ya no pases. Vente, vente. Sarita y Maurilio Maurilio, un maestro con dotes de poeta de escasos 19 años, le escribió a su novia Sarita versos y mensajes cortos que inician con el apodo con el que el aprendiz de poeta reconoce a su amada, Negrita Fea. ¿Estás conforme, mi Negrita? Alrededor de 1909, Sara Mora, Allende, Coahuila. Mi querida Negrita Fea, hoy reflexiono y concluyo con esto. Muy mal hago yo con desobedecer a mi amada, diciéndole que por temor de sacrificios no podíamos ir ni mamá y yo a verte. Pero sabiendo que mi felicidad depende de que tú seas mía eternamente, sin duda que he sido inconsciente no concederte el que conozcas a mamá. Por esta te indico, amada mía, que iremos los dos, mamá y yo, toda la semana. ¿Estás conforme, mi Negrita? Soy joven y por eso no temo el sacrificio. Me gusta trabajar y por eso no temo el porvenir. Soy fuerte, no temo el sufrimiento. Te amo, por eso te cumpliré todos los deseos, amada Sarita de mi amor. Contéstame mucho y accede a lo de mi carta. Permíteme que yo te escriba mucho y tú también. Dame esa dicha de ser mía. Escríbeme mucho, tú, Maurilio, lo que oyes, lo que tocas, lo que mires. Cerca de 1909. Señorita Sara Mora, Saragosa, Coahuila, Saritas, celoso estoy, mas no de otra criatura que te pueda querer, amada mía. ¿Quién al mirar tu espléndida hermosura no tiene celos de la luz del día? ¿Quién al mirar tus ojos claros, bellos, no tiembla de pasión con tu mirada? ¿A qué brisa que juega en tus cabellos no ha de envidiar el alma enamorada? El eco de tu voz apenas toca mis oídos y en ellas queda impreso. Envidio a las palabras de tu boca porque cada palabra lleva un beso. El aire embalsamado que respiras, la intensa luz que tu semblante baña, lo que oyes, lo que tocas, lo que miras, todo, todo, mis celos acompaña. A ese infinito amor que mi alma encierra, lo que se acerque a ti le causa celos. No puede amar como amamos en la tierra, mis celos y mi amor vienen del cielo. Tu Mauricio. No se te olvide lo de Celan. No se te olvide que el amor no se te olvide de eso. ¿Puedo cobrar un poco de amor? ¿Puedo cobrar un poco de amor? Call me honey, I'm on fire To steal your love is my desire Pimmy y Ricardo Corrían los años 40 del siglo pasado Pimmy y Ricardo vivían un amor atormentado por la desconfianza Las dudas, en suma, los celos Tengo que verte Agosto 18 de 1942 Pimmy de mi vida Te escribo porque no puedo soportar los días sin verte No puedo estar tranquilo sabiendo que estás enojada Sé lo que te han contado y me dices que tú diste oídos a lo que te dicen Tú debes de saber que no quiero a nadie Que solo a ti te quiero Tú lo sabes muy bien Si no fuera por eso, yo no le hubiera dicho a tu mamá que me voy a casar contigo Tú supiste que por eso le pedí permiso Porque yo sé que si no me caso contigo no puedo vivir Sé que has llorado, que has sufrido por lo que te han contado Me lo han dicho y me ha podido mucho Me desespero que tú, vida mía, prestes oídos a eso Que es una cosa absurda por esto que te voy a decir Sé todo lo que te contaron Cosa que no puede ser cierta En primer lugar Porque yo jamás la he querido nunca Además, es casada Y yo no he sido nada de ella Por eso debes comprender que no puede ser posible lo que tú crees Tú me lo has dicho Que nunca, nunca nos dejaremos de querer Que tú no me dejarás nunca Entonces, ¿por qué estás enojada? Si sabes que nadie podrá interponerse en nuestro amor Nadie a ti, mi mía Porque Dios nos dio este amor Que tú y yo sintiéramos el uno por el otro Y que Él permitirá que lo santifiquemos con el matrimonio Que será muy pronto Te pido por todo esto que no estés enojada Que me dejes verte, que salgas Porque yo sin verte no puedo estar tranquilo Te pido por lo que más quieras Salgas a verme Te lo pido por tu tía Nela Que en paz descanse Que salgas y me mires Que ya no sufras porque esto me vuelve loco Sal, vida mía No seas mala No me hagas sufrir Vuelve a estar conmigo Si no sales Yo tengo que verte Le pediré permiso a tu mamá Para que me deje verte Porque yo no puedo contenerme sin verte Me quiero volver loco sin verte Yo tengo que verte Lo deseo Lo necesito Sal, pide mi vida No seas mala No seas ingrata No te creas de lo que te dijeron Porque no es posible Tú tienes un corazón de oro Eres noble, dulce Por eso yo me enamoré de ti con toda mi alma Sí, como te digo en esta Que no puedo vivir sin ti Tú eres en mi vida algo indispensable Que si me faltas Me muero Adiós, pide mi mía Y déjame verte Te lo pido, por Dios Que salgas Que no logres Que me desespere No puedo dormir Ni tengo ganas de nada Compadécete de mí, vida mía Déjame verte mañana, por favor Adiós, novia mía Tú, Ricardo Vayamos al segundo momento Expresiones del amor romántico Entre recién casados Hacia 1850 El viaje de bodas Empieza a ser una práctica común Entre los burgueses Mientras que en Europa La luna de miel transcurre en Venecia Por considerarla un espacio amoroso En México, un siglo más tarde Las playas Y sobre todo Acapulco Representa con su naturaleza exuberante Y su clima cálido El paraíso anhelado por los recién casados Las palabras que dan cuenta de la luna de miel No son una mera curiosidad histórica Son los vehículos que nos permiten observar Los cambios en el mundo familiar De hija a esposa Igual para el recién estrenado esposo La correspondencia también nos abre una ventana Para ver un cierto lenguaje de la intimidad En el viaje de boda Se abre una nueva forma de comunicación Entre los recién casados Para la pareja Particularmente para el hombre Desaparece la necesidad de escribir La mujer en cambio Toma la pluma para narrar Las vicisitudes del viaje Ella es quien A través de la correspondencia Establece los lazos con la nueva familia Y quien a partir de su nuevo estatus de casada Se encargará de mantener La red de afectos familiares Elvira y Francisco En la primavera de 1925 En la primavera de 1925 Elvira Arocena se casa con Francisco Velazteguigoitia En el país vasco Durante el viaje por las costas De Francia e Italia Escribe un diario En donde narra detalladamente Lo que observa Lo que escucha Y lo que siente En suma La nueva experiencia De estar casada Aquello Era una antesala Del cielo Viernes 15 de mayo Día de la boda Vinieron Doña Dolores Y Don Teodoro A despedirnos Y a hacernos Las últimas recomendaciones En el hall Nos encontramos Con la señorita La señora Eucliola Y el señor González Sábado 16 de mayo Un día después de la boda Al pasar por el pueblo de Durango Muchas personas se dieron cuenta De quienes éramos Pero las aclamaciones Las hacían Cuando habíamos pasado ya Sábado 16 de mayo Cenamos en el bar Y después de una vuelta Fuimos al cine Durante la cena Nos encontramos Con una señora de Bilbao Precisamente con Badosa Que vive debajo de Paco Miércoles 3 de junio Al pasar por la Canevier Oímos Vela usted Vela usted Paramos Era el famoso futbolista Deba de Raquez No sé ni cómo le pudo conocer No sabiendo que estaba en Marsella Me lo presentó así Como a su señora A la señora de Clire Y al mismo Clire Muy simpáticos Paco les invitó a comer El día siguiente Pero no aceptaron Porque decían Que no Y que no Que en esas ocasiones No se debe de molestar Ellos nos invitaron El jueves A tomar café En uno que nos señalaron En Marsella Jueves 4 de junio Oh Maravillosa naturaleza Es imposible Es imposible describir A lo lejos A lo lejos el mar Y lo que era mejor Nada Tumbada sobre los grifos Soledad en Marsella Soledad y Roberto Soledad y Roberto Y como ella diría Y como ella diría El mejor pretendiente del mundo Soledad expresa en sus memorias Los recuerdos de su vida Y de su luna de miel El tiempo pasado Le permite a Soledad Explorar y reconstruir su vida Su viaje de boda Evocar al esposo Y al mismo tiempo Otorgarle sentido A la ausencia De su hija muerta Oh Dios Cuánta dicha Enero de 1940 8 de enero de 1940 Hermoso y colonial Taxco de la Borda Que siempre recordaremos No nada más Por habernos servido de nido Y de realización De nuestros más caros deseos Sino porque también Luego cuando salimos A visitarte Donde tomados fuertemente De las manos Y aprovechando Cualquier rincón De tus románticas callejuelas Deteniéndonos Nos llenábamos de besos De esos besos Que aparte de tu natural belleza Te recordaremos Porque eres en verdad Toda tú Una joya Bañada en plata Si supiéramos cantar Te cantaríamos La más preciosa poesía Vueltas notas Y arpejos 22 de enero De 1940 En la suite Nupcial Del hotel de Guadalajara El Bell Boy Encendió una música suave Y enseguida Otro sirviente con cubeta De plata Y una botella de champán Rodeada de bocadillos Era una habitación De reyes Que eso fuimos Nosotros dos Cuatro días Que ahí nos quedamos Y donde no creas Guardé los shorts Y playeras de Acapulco Y saqué Mi precioso camisón Y tu papi Su hermosa pijama De seda azul Con su bata También azul más oscura Y así Vestidos como reyes Y riéndonos Y felices Decidimos bailar Cosa que en esos siete años De nuestro noviazgo Jamás pudimos hacer Y pidiendo tu papi Otra botella de champán De la viuda Clicot Que entre el baile Y las risas Nos la terminamos Porque esos cuatro días Con sus noches No éramos soledad Y Roberto Sino dos príncipes O dos seres Disfrutando del cielo En la tierra Oh Dios Cuánta Cuánta dicha Siento La brisa De mi mar tropical Y viene a decirte Mujer Cantando así Mazatlán Ay mi Mazatlán María y Ramón María En su luna de miel Le escribe a la mamá De su esposo Un afanoso comerciante Para explicarle El nuevo rol Que de ahora en adelante Desempeñará El de esposa Le estoy escribiendo A nombre de su hijo Octubre 25 De 1949 Querida doña Panchita Le estoy escribiendo A nombre de su hijo Para decirle Que gracias a Dios Llegamos bien Y hemos estado Muy contentos Mañana salimos A Mazatlán Para estar allá Unos cuantos días De allá Le escribimos de nuevo Por favor Dígale a Herminio También de parte De Ramón Que hoy en la tarde Va a ver si trata Un carro de madera Que le escribirá luego Salude a don Herminio Y a las muchachas Y para usted El cariño de María May y Javier A mediados del siglo XX May relata Las primeras impresiones Y sentimientos En su luna de miel May A los dos días De casada Entusiasmada Declara A sus recién Inaurados suegros El amor Por su hijo Cada día Lo quiero más Abril de 1953 Juan García y señora Allende 121 Sur Saltillo Coahuila Estamos en este hotel Es maravilloso Hasta ahorita Los únicos huéspedes El viaje ha estado Fantástico El pelón Es una maravilla Cada día Lo quiero más Nos acordamos De ustedes Con cariño Mil veces Javier Y May Tenía dos días De casada Me escribí bastante Acompáñenme Al tercer momento Expresiones Del amor romántico Entre casados El amor de casados Es el tiempo Que más se alarga O perdura En la vida De la pareja El cortejo La exaltación Del amor Y el romance Se difuminan Y en su lugar Aparecen los hijos La familia Y con ellos Un tiempo que se ocupa En la celebración De los rituales familiares La boda marca En la mayoría De los casos El final De la correspondencia Amorosa Y el principio De una nueva vida Ya no habrá necesidad De enviarse cartas O cortos mensajes De amor En tarjetas postales Porque a partir De ese momento La pareja Estará junta Los recién casados Ya no necesitarán De las expresiones De un amor Exaltado El diario Trajinar De la vida Se entrelazará Con el lenguaje De los haceres De las prácticas En el nuevo tiempo Inaurado por la pareja A través del matrimonio El romance El romance del noviazgo Da paso A otra relación En el nuevo estatus De casados Solo cuando el otro O la otra Se ausentan Es decir Con la distancia Y la lejanía La carta O la tarjeta postal Se convierten En el vehículo Para enlazarse Con la amada ausente Sea porque se le extraña Porque se duda De su fidelidad O porque se sufre Su ausencia Francisca y Herminio Francisca Escriber Niño su esposo Los pormenores De su viaje A la Ciudad de México Francis Como le gustaba Que la llamaran Familiarmente Le expresa Que extraña A su familia Le platica De su travesía Y gira instrucciones Para que el negocio Familiar Un hotel Funcione adecuadamente Extraño A todos ustedes México Septiembre 21 De 1941 Señor Herminio Rodríguez Mi querido Herminio Ayer a las 6 de la tarde Llegamos después De un buen viaje En Monterrey Tomamos otro auto Mejor Y salimos como A las 2 de la tarde El auto Era especial Así que en el camino Ya no tomamos pasajeros Esta carpa La voy a mandar En avión Ojalá les llegue pronto Para que mamá No vaya a estar Con cuidado A la que les encargo Mucho la cuidé Que en la mañana Le den su avena Con crema Que siempre hay De la leche Que guardamos En la noche Aquí estoy Con las muchachas Y Conchita Lupitina También está aquí Así que me dio Mucho gusto Verla A pesar de todo Extraño A todos ustedes Me parece tan extraño Estar nada más Yo por acá Dile a Conchita O María Teresa Que me busquen En mi ropero En la tercera Cuarta tabla Los dos pares De medias nuevas De carbón Que me regalaron Y que me las manden Bien empacaditas Por exceso Lo más pronto Porque aquí Las necesito Escríbame Y cuénteme De allá Que atiendan A los turistas Del hotel Dile a lo Que esté pendiente Que las flores De la mesia Están frescas Y el mantén Que lo cambien Los jueves Y los domingos Allá hay cajeta Y leche quemada Y que María Haga alguna crema De vez en cuando Recuerdos a todos Y que me escriban Te abraza Francisca Posata Las medias Que vengan pronto Carmen y Juan Los fragmentos Que ahora escucharemos Nos hacen sentir La nostalgia Por la esposa ausente Juan De profesión ingeniero Extraña a su mujer Cumplen cinco años De casados Y se encuentran Separados por el trabajo Las palabras escritas Reflejan la manera En la que se entrelaza Una relación Como dice Pedro Salinas Es un entenderse Sin oírse Un quererse Sin tactos Un mirarse Sin presencia Por eso Juan Le insiste A su esposa Carmen Contésteme Bien Mal Con eso me basta Octubre 12 De 1927 Carmen de García Allende Sur Número 22 Saltillo Mi señora El correo Pondrá en sus manos Dos días después De la fecha Las líneas presentes Tal retraso Obedece a mi deseo De escribirle En el día preciso Acabalmente Cinco años En este glorioso Día de la raza Que tiraba usted De la mano De aquel Su asustado Marido En ciernes Momentos después Entre el estupor De los novios Y la alegría El trajín Y el cuchicheo De los convidados El venerable Sacerdote De blancos cabellos Bendecía Nuestra unión Y desde entonces Cábenos La satisfacción De haber vivido Sin disgusto Ni pleito Ni sombra Que empañe Nuestro cielo Salvo los chillidos De Júpiter Su hijo Bueno Hablando De otra cosa ¿Por qué no me escribe? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? A pesar de mi estado Normal Del todo No dejo De tener Mis nerviosidades Que no sé A qué atribuir Ya va casi un mes Y nada más Una carta No hay derecho Contésteme Bien Mal Con eso me basta Pero contésteme ¿Qué voy a hacer Sin saber de usted Y de la familia Que Dios nos ha encomendado? Y acá En estas tierras Tan lejanas Mañana le sigo A lo que le había comenzado Que el grito del cocinero Me espantó a la musa Bueno vieja Con todo Y que ya tiene Cinco años Cabalitos de serlo Recibo un beso Y un abrazo Con el doble cariño De aquel entonces Y démele otro A cada uno De las criaturas De tan distanciados Cónyuges Y sobre todo Y sobre todo Dígame Bien Mal Pero dígamelo pronto Hasta mañana Juan María y Maximiliano María y Maximiliano El soldado Maximiliano Ruiz Del catorceavo regimiento Del catorceavo regimiento De Santiago Nayarit Se encuentra en la remonta Y solo puede recibir Y enviar cartas Cuando baja al pueblo Siente que María Su mujer Lo abandonó Por ello ruega a su hijo Que sea él Quien exprese a su esposa Palabras de culpa De reclamo De amor Maximiliano Se siente solo Por eso le dice A su hijo En una carta Tu mamá No se me olvida Ni se me olvidará Porque cada vez Que saco el retrato De ella Me acuerdo Y me dan ganas De Por ahora Es cuanto te digo Me dan ganas De Santiago Iscuinta Nayarit Primero de diciembre De 1948 Señor Maximiliano La presente Me sirve Para saludarte Cariñosamente En compañía De tu mamacita María Y de tus hermanitos Deseo que todos Se encuentren Gozando de cabal salud Que la que yo gozo Es buena Gracias a Dios Maxito Dile a tu mamá Que digo yo Que por qué no me escribe Que si tiene Quien se lo impida Tiene razón Pero lo corté No quita lo valiente Yo quiero que ella Me escriba Aunque ella no me pueda ver Pero yo todavía La quiero Y la adoro Como cuando la conocí Entes poco Yo me acuerdo De aquellos días Tan felices Que nos pasábamos Juntos los dos Que nunca se me olvidarán Aquellos días alegres Y ahora Los días Para mí Y para ella Ya son días tristes No felices Como en aquellos tiempos Antes que tú Vinieras a este mundo Lleno de amarguras Y de lágrimas Hijo Si algún día Llega a faltar Tu mamá Procúrame a mí Para que ustedes Vivan con su padre Y no con otra gente Pero yo no quiero Que tu mamacita Maia Les falte nunca Porque sin ella Ustedes Ni yo Podríamos vivir Hijo Salúdame a José Ella y Evita Dices que les mando Muchos besos Y abrazos Y tú Y tu mamacita Reciban los más Quinos recuerdos Tu mamá No se me olvida Ni se me olvidará Porque cada vez Que saco el retrato A ver dónde llega Le suplico Dispensadme Esta molestia Yo creo que A la individua La tiene aparte A ver Que puede descubrir Señas de la mujer Chaparra Delgadita Morena Pelona A ver Que resulta Que Dios Lo vendía En compañía De su fina familia Su servidora Que le respeta María Loreto Reiloso de Reyes Cuarta Ponciano Reaga 154 San Luis Potosí México Agradeciéndole Infinitamente A ver si los domingos Salen al cine Solo quiero La dirección De donde la tiene Perdóneme Todo esto Pobre Tengo en esta historia Algo que confesar Ya entendí muy bien Que fue lo que pasó Y aunque duela Tanto Tengo que aceptar Que tú no eres La mala Aquel malo Soy yo No me conociste Nunca de verdad Ya se fue la magia Que te enamoró Y es que no quisiera Estar en tu lugar Porque tu error Solo fue conocerme No eres tú No eres tú No eres tú Soy yo Soy yo No te quiero No te quiero No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar Y dejarlo así Las nuevas expresiones Las nuevas expresiones El mundo se rompen El mundo se rompen Y también la seguridad Y también la seguridad La fidelidad Y también la apertura Al mundo El hijo Y también la libertad absoluta La monogamia Y también los vértigos De libertinaje La locura de nuestro tiempo Es querer vivir el amor De manera permanente En toda su intensidad Sin sombras ni nubes El amor Está sobrevalorizado Llegamos al final De nuestro viaje por el amor Pero no al final del amor En ese tenor Los invitamos a donar Sus papeles Al archivo Para la memoria De la Ibero En Saltillo Les aseguro Que este archivo Los guardará celosamente Como Jesús Conservó el retrato De Dolores Y así De esta manera Nuestros registros Del amor por la vida No desaparecerán Gracias Muchas gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!